La Luna La Luna La Luna Ando vagando en la noche, dejando que la luna me alumbre, si tu amor perdí para siempre, ¿ya qué más puedo perder? Ya traté de vivir sin mirarte, y mi alma está destrozada, no quiero morir sin tus besos, traigo mucha pena en el alma. Te amo y no he podido sacarte, pero algún día volveré a encontrarte, mientras tanto me encuentro sufriendo por no poderte olvidar. Ando vagando en la noche, dejando que la luna me alumbre, si tu amor perdí para siempre, ¿ya qué más puedo perder?